El secretario de Educación Pública, Otto Granados, encabezó el informe de gestión del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior. El sector agroalimentario es el más dinámico de la economía nacional, destacó el secretario de Agricultura, José Calzada Rovirosa. El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, agradeció la bienvenida y el trato que se dio a su hermana y a la delegación de su país en los Juegos Invernales de Corea del Sur.